Hoy me levanté con una nota No sé si se nota, pero ya la elevé Baby, qué cacheta durota No sé si se nota, pero me la llevé Y por eso me siento bien Habla claro, me veo bien Y es que la combi se ve bien Pero envidiarme no está bien Porque eso no se ve bien Y por eso me siento bien Y por eso me siento bien Hoy me levanté con una nota No sé si se nota, pero ya la elevé Baby, qué cacheta durota No sé si se nota, pero me la llevé Y por eso me siento bien Habla claro, me veo bien Y es que la combi se ve bien Pero envidiarme no está bien Porque eso no se ve bien Pantalones a mire Primera clase, noviajo por el piri Esta gente tratan de frontearme Y por mí son unos trillis De creepy los filis, reloj pa' tu filis Ustedes ahorro, pero yo sigo chillin' Yo te mando a hacer todo A mili, a mili Y por eso me siento bien Y por eso me siento bien Y por eso me siento bien Tres, dos, uno Y por eso me siento bien